¿Qué es el maestro de lo sobrenatural? A llamar, habló sobre el surgimiento de las ideas tema que trata en su libro Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad, dijo que existen millones de ideas esperando a salir, como si fueran peces, esas pueden ser un objeto o no, un sonido, imágenes con movimiento o un personaje. Atrapa el pez.